Bueno, conmigo Gabriel Pascual, él representa al Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, que tiene que ver con el envenenamiento masivo en la caja del Seguro Social. Ustedes sí han tenido un viacrucis largo, han sido apaleados, envenenados, injustamente tratados, destituidos. Y hoy día, bueno, están viendo la luz al final del túnel. Sí, efectivamente, Correa, gracias por la oportunidad a la población panameña. Efectivamente, pues son 101 meses de lucha que tenemos tratando de que no se repita más el caso del ejército del tóxico dietinés glicol, que ha atado luto y dolor a una cantidad de panameños de hogares afectados de todas las edades. Y lo que estamos tratando de hacer es precisamente que con una nueva norma legal, pues que en esta nueva administración del señor Varela, pues la misma busca esos beneficios, en la cual pues se ha hecho un trabajo grande por parte de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional de Diputados, su equipo legal. El mismo pleno de la Honorable Asamblea de Diputados, pues, ha sido consciente de la necesidad y la responsabilidad que esto amerita, y por ende, pues, hace una ley, proyecto de ley 93, que esperemos que una vez ya succionadas las observaciones realizadas por el Consejo, en este caso por Presidencia de la República y asesoría jurídica la misma, pues, la misma se ha sancionado por el Presidente de la República. ¿Nuevos criterios para pagar no solamente a los envenenados y sus familiares directos, sino cuáles de ustedes están esperando que se añadan en presidencia para que se sancione totalmente esta ley? Mira, ya el día 3 de marzo nosotros fuimos a correr a la presidencia de manera masiva con un delegado de todo el país, en la cual pues esperábamos que se haya presidente de sancionar la ley, pero no fue así. La asesoría jurídica le manifestó que había unas cosas técnicas, legales, que tenían que subsanar, y sobre todo la parte de la representación de las víctimas. Antes eran cinco criterios, dos se tomaban como un válido, que era lo que se dio en el quinquenio pasado, de cual había más de 330 personas ya cobrando la pensión, pero con esta nueva flexibilidad que se está buscando en cuanto a la afectación de la persona, se va a utilizar un solo criterio. Entrarían en este nuevo proceso más de 475 personas de manera directa y también se verían beneficiados porque entraría la parte laboral, que son 144 horas, que las personas pueden acudir libremente sin ningún tipo de presentación de constancia aunado a lo que ya existe, por norma legal, y también en la parte de los medicamentos, las atenciones hospitalarias y también la parte educativa, que es lo más esencial para los menores de edad. Recuerda que son 233 menores de edad que se encuentran dentro del proceso de investigación del Ministerio Público. 101 meses ya. 101 meses en esta situación. 101 meses y solamente los hermanos Cruz son los únicos detenidos por este caso. Mira, nosotros para el caso de la justicia ha sido caótica, ha sido desastrosa Correa, pues recordaré el caso de la golpiza en presidencia en 2007, ahí los miembros del CPI fueron asueltos, los responsables fueron nosotros, los miembros del comité, y hoy pues estremos el expediente segundo en la sala penal en espera de llamamiento a audiencia a los presuntos responsables, y al parecer pues la justicia no llega. Lo que sí nosotros nos vamos a permitir es que se siga burlando más de las víctimas, se siga burlando más de la sociedad, y en los próximos días también vamos a tomar medidas de acciones contundentes a esta situación y sobre todo que se gatigan los responsables de este denocidio. Y ustedes, lo que sí han sido contundentes contra la decisión del gobierno de postular Esmeralda de Truitiño al Comité Interamericano de Derechos Humanos. Sí, por supuesto, Correa. Nosotros ya le mandamos una misiva al Presidente de la República, inclusive con copia a los organismos internacionales, inclusive propiamente al Colegio de Abogados, los organismos de derechos humanos, en la cual nosotros nos oponemos y las razones de por qué nos oponemos a la postulación de la señora Emmeralda de Truitiño entre estos órganos tan importantes como es ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos que se dieron justamente cuando ella fue Presidenta de la Sala Penal. ¿Qué hizo en la Sala Penal en contra de su caso? Precisamente uno, uno de que no evaluó, no consideró, no consideró la redundancia, la parte importante en cuanto a la lesividad o las lesiones que tenían los pacientes. Primero ella presentó un proyecto en la Sala, la cual fue rechazado, no avalado por sus dos compañeros, en este caso el señor Aníbal Sala y el señor Winston Parafora. Sin embargo, estos dos presentaron un nuevo proyecto que ella entonces no avaló y se lo fue el salvamento de votos. Y el proyecto del señor Aníbal Sala con el compañero o el amigo del colega para la reunión del señor Winston Parafora con Citian que se tenía que continuar con las investigaciones basado en un cuestionario de 14 preguntas que gracias a esa nueva apertura y el envío del expediente de la Sala Penal al Ministerio Público se han permitido más de 1.100 nuevas denuncias incluyendo más de 200 menores de edad. Entonces la gran pregunta que nosotros era ¿qué hubiese pasado si Emanuel Trujitiño siguiese archivando por más de 14 meses el expediente en la Sala Penal? ¿Qué hubiese pasado con esa gran cantidad de personas que hubieran quedado por fuera? Entonces son las interrogantes que nos hacen pensar realmente que no es la persona más idónea, más potable desde el punto de vista de nosotros en esta postulación. Y nosotros consideramos que hay otras figuras más importantes de gran connotación en este país que el presidente de la República y su equipo de trabajo debemos evaluar y considerar para este tan significante puesto. Bueno. Mañana van a la presidencia. Nosotros queremos reiterar y queremos manifestar nuevamente de Correa que mañana estamos convocando a toda nuestra membresía, a delegados de todo el país a concentrarnos a partir de las 3 de la tarde en la presidencia de la República. Una vez el presidente el día 3 de marzo se comprometió que una vez la Asamblea se acionara la ley en su tercer debate, pues él de una vez se acionaría la misma en beneficio de los afectados. Entonces nosotros lo que queremos mañana es vamos a la presidencia de la República y que esto no se vea como algo que se quiera malinterpretar con el tema de la cumbre. Por el contrario, yo creo que la cumbre pues inicia el día 10 y 11 y son temas que en el largo popular no deben dejar de darse como es la respuesta. En este caso son respuestas que estamos buscando al caso de la víctima del detenido de Correa. Por eso le pedimos al presidente de la República, a su equipo de trabajo, que el día de mañana, una vez por todas, pues en el anfitriatro nos sentemos junto a que sea una ley real, una ley que vaya en beneficio precisamente de todos los afectados que en estos momentos pues lo estamos exigiendo.